Vete Vete, nada me importa con quien estés Ya soy feliz, lo pude conseguir Sin ti, déjame así Ella me hace sentir Tú no lo hiciste, ni te importó vivir El amor que esperaba de ti Sabes que te quise, que te adoré también Mi vida era tuya, este te pido por favor Me dejas por él, según ya todo se acabó Es lo que decías, te burlas mucho del amor Tristeza me daba, verme como estaba Sentir que a mi amor tú lo engañabas Ahora me pides, revivamos ese amor Pero es muy tarde y ya no te quiero yo Nunca fuiste fiel, conmigo tampoco con él Siéntate a pensar, con el amor no debes jugar No vuelvas jamás, tú no me vas a convencer Que siga contigo, jamás te voy a perdonar Vete, vete, no quiero volver a verte Olvida todo conmigo, ya no regreso contigo Vete, vete, no quiero volver a verte La felicidad que yo buscaba Sin ti la pude conseguir Vete, vete, no quiero volver a verte Vete, vete, no quiero volver a verte Procura cambiar esa vida No sigas con tus mentiras Vete, vete, no quiero volver a verte No me busques más, ya no te quiero Tú no me vas a convencer Vete, vete, no quiero volver a verte William El señor de la salsa Con el swing de Machado ¡Vete, vete, 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 v